La primera conclusión, que estoy seguro que los que nos quieren y comparten nuestra forma de hacer política la van a entender, venimos con la frente en alto a Florida. Venimos con la tranquilidad de que en campaña electoral ni subimos el volumen, ni lo bajamos, ni venimos a faltar a la verdad. Por un término, para usar un término que últimamente lo estamos diciendo, fuimos intelectualmente honestos en lo que pensábamos del país. Otros, los que ganaron, y alguno tuvo que recoger y desdecirse, decían que nosotros estábamos prendiendo señales de alarma que no eran ciertas. No, lo que decíamos es, este es el país que vamos a recibir y en base al país que vamos a recibir, lo que vamos a poder hacer. Y es notorio, es notorio que del Ministro de Economía, el Presidente de la República y todo el equipo, ha tenido que decir la verdad, que la cosa no está fácil. Y a ese diagnóstico que nada hace a nuestras acciones, le agregamos que llegamos con un gobierno comprometido. Llegamos con un Estado comprometido, sin margen, sin cintura. ¿Por qué? Porque gastaron todo lo que tenían y un poquito más. Porque cuatriplicaron el presupuesto de seguridad, bienvenido, la inseguridad es cada vez peor. Le dieron más presupuesto a la educación, bienvenido, la educación está cada vez peor. Entonces llegamos con una situación más compleja, con nubes en el horizonte que no son lindas y que son buenas, que no digo que anuncien grandes tormentas, pero que la cosa no va a estar fácil. Y con un gobierno que no tiene margen. Y con un gobierno que no tiene margen.